Emblema de fuego, zorro de las estrellas. Sí. Me gusta. Me gusta, ahí está. Empezamos. Noticias. A ver, primer game. Entre Pepo y Kiro. Ahí está lo que mencionaba del tag de Pepo, que siempre se pone la primera palabra que salga ahí. Y ahí está. Es noticias. Vamos a ver qué noticias le tienes que dar a Kiro. Yo creo que se baja muy bien del borde para escalar el damage más, pero ese ya no te salvas. Tiene que volver. El damage más de nuevo se nos va a conectar al 32% ya. Pepo ha entrado pegando fuerte, ¿no? Sí. Pues nada, ahí explicándole un poquito a Kiro cómo funciona este matcha, cómo funciona a Wolf. Claro, tonto en 30 segundos, pues casi un 100% de porcentaje en no abrir y cerrar de ojos. Ahí está. Uy. Castigando muchas opciones. Ahí ese grab que tiene que tener bastante cuidado. Otro grab que se acaba de comer, lo tira fuera del stage y no lo va a dejar volver. No, no, no. Lo tiene complicado Kiro para volver. Es que si le deja volver pasa eso. Vaya host. Si le deja volver pasa eso. Si le deja volver pasa eso. Si le deja volver pasa eso. Lo ha matado. ¿Qué esperas? Es Wolf. Es Wolf. Ya, ya está. Nada más. Vamos a ver. Kiro que también es Corrin. Vamos a ver si puede explicar un poquito antes. No se quiere ir tan pronto. Kiro además, jugador tan veterano que se adapta tan bien. Cuidado que yo creo que no hay nada escrito. Sigue siendo Pepo con Wolf pero no hay nada escrito. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Cadenita de Aper, no nada. Pero ahora sí, 55% nada más ya en Kiro. Uy, ese efectivo ahí muy bien para mantener la distancia. Uy. Y ese pinchito. Lo ha aprendido de Haar. Haar. Haar lo tenía más dominado. Sí. Haar, claro, mejor el pinchito. Los dos son dos jugadores que juegan Corrin de manera espectacular y se nota mucho en el nivel. A ver, está jugando contra Pepo, que es decir muchísimo. Ahí buscando el 2-frame con ese down smash que no acaba golpeando. Sin embargo, le golpea la recuperación de Kiro. Y a ver si ahora mismo le quita ese tercer stock que se le está atragantando un poco a Kiro. Sí, sí. Definitivamente, o sea, ha empezado tan fuerte. Uy, va a hacer. Ese Aper 194 es mucho. Es cualquier movimiento de Wolf. Sabiendo cómo es Wolf cualquier movimiento de Wolf. Pero bueno, vamos a ver si Kiro logra rascar algo de porcentaje. Escoring. Sabemos las strings que tiene. Kiro que además se la tiene que saber muy bien. Tiene que jugar al stage. Vuelve perfecto. Vuelve con el pinchito. 8 por ciento. Otro pinchito a pinchito. Vaya tapas está haciendo Kiro ahora mismo. Sí, sí, sí. Ahora mismo está diciendo vale. Estoy jugando contra Wolf. Ya sé un poco cómo va la cosa. Y además le he visto cooking en la plataforma además. Pero bueno, suelta el escudo. Ese Aper no va a conectar. Eso no va a ser suficiente para matar todavía. Kiro que está en segundo spot, que es la que además le está durando. Está chilling. 171 contra Wolf. Un poco se habla. El back 0. Quieres decir 0, ¿no? Porque yo... El back 0 ese que sí que la tira fuera. Ahora mismo dos stocks contra uno. 65% y 0. Y a ver Kiro. Vamos a ver Kiro. Todavía no hay nada escrito. Todavía no hay nada escrito. A ver ese... Si le quita esa segunda stock como decimos. Eh... Ya. Porque si no es que... Wolf a lo tonto te mete dos golpes y ya pues estás en porcentaje de peligro. Sí. Ya sabemos la potencia que tiene Wolf. El down smash ese que al final no ha acabado en nada. Veía muy bien el air dodge, Kiro. Está ahí jugando un poquito en el borde. No sé que intenta Kiro. Pero tiene que tener mucho cuidado porque un buckle o algo así ya le deja en posición de, como decimos, de peligro. Y ahora mismo pues están jugando bastante en neutral. Eh... Espaciando los dos como pueden. Muy bien hechos los dos, la verdad. Eh... Están espaciando y tirando en su caso rayitos y lo que sea que tengan. Eh... Ahí se ha esperado muy bien Kiro porque ha visto un poquito de air dodge. El up smash ese que ha castigado. Le ha metido un buen porcentaje. Tiene que tener bastante cuidado. 148% Pepo. Que está a cualquier toque 2. Fer que tiene que tener ahora mismo el 88% está ahí en el bordecito. Tienen que ir Kiro con esos... Cuidado con backers y con cosas de Wolf. Que dan susto. Y la upper ese que bonito ha quedado. Lo ha visto ese saltito. Ha hecho upper. Lo ha mandado a los cielos. Y los dos a ese último stop. Si. Kiro que ha castigado muy muy bien ese salto como tú mencionabas. Eh... Todavía se puede decir que se puede remontar. Eh... Se scoring. Tiene combos. Tiene cosas todavía. Tiene herramientas para poder rascar algo de puntaje. Pero como encuentre otro backer. Ahora mismo Pepo. Un backer bien dado. Si. ¡Ay! Que pena. Y era ese de hecho. No era otro. Era ese ya. Qué pena, qué pena. Sí, sí, sí. No ha llegado por el borde. No, es que... Nos ha enganchado. Qué raro. Nos ha enganchado ahí. Es que Corrin no es tan buena. Corrin no es tan buena. Corrin no es tan buena. Eh... Sí. Sí, Pepo vino desde Sri Lanka. Más o menos la zonita de por ahí. ¿Te has fijado? Tenía la banderita arriba. Al lado del nombre. Ah... Ponía la bandera de... Es que no me sé de banderas. No me sé de banderas. Pero sí, ha venido andando. Nosotros sabemos si ha venido andando o corriendo. Pero yo creo que el verdadero entrenamiento... Es que creo que el verdadero entrenamiento es tanto manos como físico entero. ¿Sabes? Tiene que apagar su cuerpo. Pepo... Pepo tiene que tener un estado de zen, de cuerpo entrenado. Y el caminito desde Sri Lanka le ha venido muy bien. Buah. Es que... Es el camino de... De la gloria. Sí. De llevarte este... Camino de Mystic Squad. Iberian Quest. Sí, sí. Edición. La verdadera Iberian Quest. La verdadera Iberian Quest. Pepo dijo, yo soy la Iberian Quest. Yo soy la Iberian Quest. Vamos a ver... Kid ha decidido ir a Battlefield. Mapa que le viene a los dos, pero supongo que a Corrin le vendrá mucho mejor. Uy, ¿este temón? ¿Este temón? No me he enterado, eh. Yo tampoco. Es que... Claro, ahí no me tienes canciones. O sea, como para enterarte. Igual te pone una del pack material recreativa. Ahora me voy a fijar, eh. Porque está guapo la base. Full techno, eh. Full techno. No sé qué es, eh. Me he decidido. Ah, puede ser. Va, di tu guess. Rápido. Puede ser algo de Tekken. Sí, ¿no? Puede ser Tekken. A ver. O Fatal Fury, puede ser. Algo de eso, ¿no? No sé, no sé, no sé. Voy a mirarlo. De hecho, me voy a cerrar a la pantalla. Abyss of Time. Buena suerte sabiendo de dónde es. Bueno, que lo pongan en chat. ¿Qué juego es? Eh, mira. A ello de Abyss of Time ya lo ha reconocido, eh. Pues sí. Con el lag y todo. Vamos a ver. A ver. Segundo game. Asumo que por parte de Kiro. Vamos a ver si le funciona tan bien como le ha funcionado a Harry, a Rocksack. Le ha funcionado muy bien en el principio de las pools. Y, Kiro. Si es el lag legendario que tiene este gatekeeper de Valencia. Puede echar al Madrid medio de la tierra. O si va a ser otra vez Madrid viniendo aquí a robarnos la playa. Uf. A ver. En esta se ve un poquito más igualada al momento. El neutral así al principio. Cuidado ese Fsmart que no ha llegado a nada. Por si hacía normal get up random y no se espera si se lo comience. Pero estamos hablando de jugadores que son bastante 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 buenos los dos. Y a ver el Battlefield que ha elegido Kiro. Como le lleva aquí al Wolf de Pepo. Vamos a ver. Ahí es un 102% ya. Ahí lo ha dejado en Techchase en la plataforma de arriba. Tiene que tener mucho cuidado. Ahora mismo que está en desventaja ese NER que acaba conectando y se tira para abajo. Qué pena. Porque la ha pegado al NER y ya no podía volver. Es scoring al final. Tiene la recuperación un poco de espadachín promedio. Ya. Lo tiene complicado para volver. Y lo tiene complicado para volver. Según me dice Pinganillo, Aviso of Tekken es del Persona. Pero a mí no me suena nada. Así que no lo sé. No lo sé. Persona 3. Tekken. Tekken ha dicho Tekken. Es Tekken. Es Tekken. Tenías tu razón. Vale, vale, vale. A mí me ha sonado muchísimo a Tekken. Yo digo, electro tal, esto es Tekken. Pero bueno. Vamos a ir a lo importante. Van con... Es un stock de diferencia prácticamente. Un 80% Pepo. Kiro no está logrando meterle nada. No. Está atanteando un poco pero no sabe ahora mismo cómo matarlo. Está Pepo moviéndose muy bien por las plataformas. Es en el que acaba de Harlon Texis. Ha intentado leer ese rol muy bueno con ese down smash. Que no ha acabado en nada. Y... Pues a ver el... A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, Pepo es que... Hace damajes. Lo que viene siendo ahí. Ha intentado leer un rol con ese up smash que no ha podido conectar. Up smash místico. Up smash místico, sí. Up smash. Es que yo creo que eso será típico en Sri Lanka. Aquí igual no se lleva tanto, eh. Pepo ha intentado hacer la práctica de su tierra pero no le ha funcionado. Ese backer que sí que acaba... Pero tiene que tener mucho cuidado porque está al 116% como decimos. Ahora mismo un backer bien dado acaba con esa vida de Kiro con esa segunda stock. Cuidado. No va a encontrar el connect correcto del pincho. Vamos a ver. Logra volver a escape. Muy bien. 145. Tiene mucho porcentaje. Pero bueno, para Kiro yo creo que es poco, ¿no? Yo creo que todavía puede... Puede rasgar un poquito más. 151 de 3%. No encuentra la de Twilpe porque lo tiene complicado. Se ha beat místico. No va a conectar. Ah, un 2K. ¡Ay! ¡Ay! El side B. Qué bien pegado. Ha acabado con ese segundo stock de Kiro. Y ahora vamos a ver esa tercera. Segunda stock de Kiro. ¿Cómo la resuelve Pepo? Buenas noches, Kiro. Buenas noches, Kiro. Le metió un side B. Sí, sí. Buenas noches, Kiro. El side B místico. Side B sorpresa. Le ha logrado enganchar. Yo creo que ha enviado desprevenido. A mí. A Kiro. A los que están viendo desde casa. A todo el mundo. Uy. Uy. Ese Fsmas en el borde. Se le acaba comiendo Pepo. Y ha sido castigado con esa segunda stock fuera. Lo que necesitaba Kiro. Lo que necesitaba Kiro. Lo que necesitaba Kiro. Aprovechando correctamente. Logran. Igualar un poquito el marcador. Sí que pasa que Pepo siempre ha estado por encima. Uy. Se aprovecha esta oportunidad que ha conseguido. Puede llevar este segundo game. Así Pepo le quiere explicar un poco las noticias. ¿No? Como pone su nombre. ¿No? Le quiere poner un periódico en la cara. Le quiere echar fuera de aquí. Ya. Sí. Ahora mira. Acaba de remar. Bastante porcentaje Kiro con esa cadena de Fsapel. Pero claro. Falta ahora mismo quitarle la vida a Pepo. Sí, sí. Que es lo complicado. Que es lo complicado. Pero bueno. Sein porcentaje. Mientras que a Corrin no es tan complicado. Porque se va a ir bien conectado. Uy. Uy. Muy bien porque no había gastado el salto. Por suerte. La recovery muy bien angulada por parte de Kiro. Vuelve a volver a la stage. Es efectivo que da flojito. No logra matar. Es intacta un poco. Golfe. Que será por kill option. ¿No? Será por movimientos. Están testeando. No quieren entrar ninguno de los dos. Le da susto. Los dos están a mucho peligro. 1'153. Que lo sopla un poquito así. Golfe. Y te tira fuera como ha sido el caso. Pero que no ha acabado con la vida. Ese F-Till que la acaba de pegar con eso. 2 frames. 2 frames. 2 frames. 2 frames. 2 frames. Ahí está. Una pena porque. Widows. Ha sido muy close. Con esa kill del Fsapel. Confiado. Ha remado bastante. Ha remado bastante.